Hola, buenos días. Viernes 6 y 20 de la mañana, estoy en la oficina. Hoy es 5 de enero, si no me equivoco. Y creo que es el primer día que vengo a la oficina, a pesar de que nosotros regresamos a trabajar desde el 2, porque este año se me olvidó pagar el marchamo. Simplemente fue así como que no me acordé. Y cuando me acordé, ya era muy tarde porque como que los bancos estaban cerrados. Entonces lo tuve que pagar en línea, eso no fue el problema. Pero el marchamo me lo dieron hasta ayer jueves. Tuve que esperar algunos días. Entonces, obviamente que estuve sin carro 3 días. Y casi que restringida a como la cuadra alrededor de mi casa. Pero ya ayer lo solucioné, por dicho. Y ya hoy me tocó madrugar. Es lo único que no me simpatizo. Tener que madrugar. Pero bueno. Vengo llegando. Hace como 5 minutos estaba sacando basura porque no la sacaron ayer. Tengo que regar matas porque dudo mucho que las hayan regado. Entonces voy a regar matas. Tengo que ir encendiendo compu. El árbol todavía está puesto. Entonces tengo que quitar decoraciones de Navidad. Tengo varias cosas en la agenda. Aparte de el montón de tareas que hacer. Durante vacaciones vine a regar matas y me jaló una torta porque quebré uno de mis globos de agua. Entonces voy a tener que buscar uno parecido y recuperarlo. Ahí tiene todavía pedacitos de vidrio. Tengo que quitárselos con cuidado. Hoy trabajo hasta las 11 de la mañana. De aquí me voy a recoger un premio de una cosa que me gané. Y de ahí para la casa. No sé si entreno o no. Estoy en esas. Ayer fui al gimnasio. Podría ir hoy perfectamente y descansar mañana para ir domingo y lunes. Pues estoy en esas. Me conviene bastante porque mañana me veo con una amiga. Bueno, tengo que terminar de confirmar, pero... Suena todo a que sí voy al gimnasio hoy, no sé. Estoy en esas, pero ahí los mantengo al tanto. Voy a comenzar a acomodar, a regar, a hacer todo un poco. El video creo que va a ser un video de un día de trabajo, un día en mi vida o un fin de semana. Ahí nos daremos cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 desde hace 15 minutos, más o menos. Estoy en este momento abriendo Google para irme a CICOP porque necesito revisar un concurso donde tenemos que participar y abre mañana de acuerdo a la tabla que tengo aquí de carteles. Tengo que poner un montón de cosas al día. Estoy trabajando con una lista y con cuaderno porque no me han terminado la agenda que mandé a hacer. La semana pasada creo que ya me confirmaron que lo mandaron a impresión, entonces yo estaría esperando que entre hoy y mañana ya me la estén enviando porque estoy así como que desesperada. Planes, tengo que hacer entrega entre hoy y mañana, probablemente mañana porque tengo que preparar documentación, estoy con la licitación, tenemos algunas reuniones programadas, entonces es como una semana bastante movidita, ahí les voy a estar enseñando, ¿qué es esto que me acaba de salir aquí? Ok, qué susto, es de malware. Pero espero que les esté gustando, no sé si tienen alguna sugerencia o tema que les gustaría ver, pero recuerden dejarme comentarios si nos estamos viendo Pura Vida. ¡Gracias! Pura Vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, voy a estar ocupadilla en la mañana, en esas vueltas, trabajo hasta las 11 de la mañana y probablemente hoy sea día de gimnasio. Entonces, voy a... Tengo que imprimir toda la documentación. Estaba conectando la impresora. Estoy encendiendo Compu. Ya abrí el agua y me voy a poner en estas de una. 8 y 43 y acabo de terminar las dos entregas. Salí de la oficina hace una hora, entonces, un éxito porque fue bastante rápido, ¿eh? Relativamente, dos lugares. Con dos entregas. Y este mongol, o sea, hizo caso omiso de que yo venía y tras de todo un marascal que debería de botar a ese basurero. Todo me se quedó ahí pegado por atravesado. Ahorita voy, entonces, con rumbo a la oficina voy a ver si paso a, no sé, McDonald's o a algún lado a comprar desayuno, lo que me quede. Porque, de hecho, cerca de la oficina lo que tengo son dos McDonald's. No tengo así como que otra cosa o soda tapia, pero soda tapia el desayuno es muy grande. Entonces, yo creo que nos vamos con McDonald's. Y me voy para la oficina que tengo que revisar varios papeles. Terminar de guardar las cosas de Navidad porque las... Ayer las limpié, las metí en bolsas y no me entraron en las dos cajas donde las tenía guardadas. Entonces, tengo que sacar todo y reacomodar todo para ver si ya termino de guardar los adornos y meter el árbol en la caja. Que tengo que amarrarlo y meterlo en la caja para ya dejar todo listo sin decoraciones. Esos son los planes hasta el momento. Gracias. Tiene cantinas en todas. Ah, ok, gracias. Terminé viniendome al MAC al MAC de el gimnasio nacional porque el del estadio había un camión estaban descargando voy voy a bloquear voy a encandilar voy a de todo ya estaban descargando un camión y no se podía entrar el parque estaba así como que mega juliado solo por el camión entonces no se podía entrar ni siquiera al automax ni nada de ahí me vine a este y terminé quedándome a desayunar aquí para no andar en carreras con el desayuno y con todo hay gente que si es chapa parqueando para atrás no es por nada pero bueno ya comí y son tres nueve y veinte voy para la oficina salgo a las 11 entonces directo a trabajar y 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